Hora de los Fantasmas En esta noche, presentándoles historias verídicas Casos increíbles de terror Aquí, en la Superestelar WA Sean todos bienvenidos A la hora de los Fantasmas Bueno, pues esta carta dice lo siguiente Mire, le voy a comentar algo que me ha sucedido hace ya varios años Eh, resulta pues que... Pues no sé, no me he quitado yo esa cosa que se me apareció en esa noche Mire, le quiero decir lo siguiente Antes que nada, pues este... Eh... Yo estoy... Estoy estudiando ya... Perdón, estudié y acabé mi carrera Estudiamos en México y nos fuimos a vivir a provincia Porque, pues somos estudiosos de la fauna y la flora silvestre que todavía hay acá en el estado de Chiapas Se fueron hasta Chiapas Estos muchachos a... A estudiar Eh... Mire, yo... Eh... Y mi hermana vivimos en una pequeñita población Y nuestra casita quedaba pues un poquito lejos De... El pueblo más cercano En esos días Estábamos, eh... Clasificando ciertos árboles medicinales Y, pues estábamos muy, muy ocupados Y nos agarró la noche Al volver al pueblito, al volver al pueblito Teníamos que atravesar por un pequeño puente Y abajo corría un río Pues al pasar ese puente Escuchamos que un niño lloraba Y me dijo mi hermana Vamos a ver qué fue Pero yo en realidad no quise bajar Sentía como miedo Y esperé a mi hermana arriba Cuando ella apareció La vi llegar con el bebé Lo miramos Y le dije yo a mi hermana Pienso que deberíamos de llevarlo al pueblo Al pueblo grande Lo entregamos a las autoridades Pero, pues... Al dar la vuelta ya cuando pasamos ese puente Él se movió muy feo y brincó de mis brazos Y no me lo va a creer usted, señor, pero... Ya no era un niño Era una serpiente horrible Grandísima esa serpiente Nos miraba a mi hermana y a mí Nos dejó... Nos dejó aterrados Yo no podía gritar Y mi hermana tampoco Ese serpiente horrible empezó a irse por la orilla del río Y escuchamos... Y escuchamos... Unas carcajadas horribles por todo, por todo el río Así duramos varios días asustados Y estuvimos enfermos de los nervios Y esto quise contárselo a usted Con 30 días asustados ¿Quién es así? ¿Quién es así? ¡A la venta de tattoos Gracias por ver el video.